¿Cómo se desarrolla la actividad importante? La verdad es que ha calado muy bien. Hemos cerrado ya diferentes acuerdos que los daremos a conocer en los próximos meses y yo creo que ha sido un proyecto creado por todos, donde todos los municipios están participando. Esa página web de cicloturismo ya está dando sus primeros frutos y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo se fitura este año? Bueno, yo creo que el año pasado fue el año récord de turismo en España y eso ha animado mucho al sector, evidentemente, y yo veo ya un fitur muy parecido a lo de los años anteriores, hace ya algunos años, pero mucho más profesional. Yo creo que hemos aprendido la lección de hacerlo muy profesional, de dedicarnos al personal que viene aquí con objetivos y a trabajar el sector con unos objetivos muy marcados y la verdad es que veo al sector con una capacidad, con una formación que anteriormente no lo veía y con unos objetivos muy claros y yo creo que eso está dando buenos resultados. También tenemos una pizca de suerte, pero es un magnífico resultado, que siempre es bueno, pero principalmente en la capacidad y la formación del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.